¿Cinco nuevos libros de la colección de grupos de trabajo? Así es. Son en coedición con importantes instituciones de la región y compilan la labor colectiva de las redes interdisciplinarias de investigadoras e investigadoras de Claxo de Latinoamérica y el Caribe. En el marco de la agenda global, cada libro se focaliza en un eje relevante como políticas del desarrollo, movimientos sociales y territorialidades, que es migraciones, teoría social crítica, entre otros. Si querés, los podemos ir comentando todos juntos. Sí, claro. A ver, Fer, si querés, vamos comentando y me vas diciendo, ahí vemos las tapas, ¿no? Ahí vemos las tapas. Si quieren, empiezo por la tapa que está ahí o cómo las tienen en orden. Sí, dale. A ver, conflictos territoriales y territorialidades en disputa. Perfecto. Este libro que lleva por subtítulo Reexistencias y Horizontes Societales Frente al Capital en América Latina tiene por objeto compendiar y difundir los avances en los procesos de diálogos de saberes y construcción de conocimiento en torno a un tema que nos preocupa mucho, que son las problemáticas territoriales en nuestra región. Y la piensa en términos de tensiones, de transformaciones y reexistencias territoriales. Hace toda una conceptualización del concepto de reexistencias súper interesante. Y, digamos, estos territorios, por supuesto, están en disputa. Nos referimos con esto, por un lado, a territorios hegemónicos y, por el otro lado, a territorialidades insurgentes. Les recomiendo absolutamente la lectura. Muy interesante. Digo, ¿es una referencia a los territorios, a las lógicas políticas o territorios en sí concretos de la Tierra? No, a las lógicas políticas. Claro, a las lógicas políticas. Pensar los espacios. Por supuesto, sí. Claro. Me parece interesante, Fer, porque es interesante porque muchas veces la lógica de la disputa territorial de territorios también tiene una disputa política. En general tiene una disputa política por detrás, ¿no? Entonces, coexisten, ¿no? Me parece que puede ser, pensaba, hace un rato en el programa hablábamos de la denuncia ante la Haya que hicieron las comunidades indígenas del Brasil, en donde obviamente hay una lucha territorial, pero también hay una lucha ideológica, ¿no? De eso estamos hablando. Me imagino que este libro puede colaborar mucho en el entendimiento del mundo que vivimos. Por supuesto. Vamos en esa línea exactamente. Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Confrontación de imaginarios. Los antiimperialismos en América Latina es un libro que no busca discutir lo que son las voces críticas respecto de la importancia o no del imperialismo en las relaciones internacionales, algo que hoy no lo podemos poner en discusión, ya no es cierto. Pero tampoco, digamos, trata de evidenciar y denunciar los múltiples efectos de la política imperialista en la historia política de nuestra región, algo que también ha sido trabajado en muchas oportunidades anteriores, sino que lo que busca es presentar algunos referentes que se van inscribiendo en un camino para armar y recuperar una tradición antiimperialista que tiene una proyección y gravitación en el escenario latinoamericano actual de una enorme importancia. Bien, muy interesante. Confrontación de imaginarios. Entonces, el libro ahí que vemos con la tapa en rojo. A ver qué tenemos abajo. La crítica del derecho y del Estado frente a la reconfiguración del capital. Sí, este libro, digamos, lo que hace es que se inscribe en los estudios críticos del derecho y busca no solamente describir, sino explicar el Estado y el derecho moderno en relación con el Estado hegemónico y procura, más allá de este discurso, anclar su análisis en las relaciones sociales de dominación capitalista, es decir, en la mercantilización de la vida en su conjunto. Y yo pensaba que este libro podía ponerse muy bien en relación con otro de los libros que estamos lanzando, que tiene en una línea de crítica, digamos, de dominación del capital, que es espacios, no sé si lo tienen por ahí, de espacios globales para la expansión a ese mismo. Ahí está, mirá. Del capital transnacional en el continente americano. Este libro se ocupa también de dos temas centrales. Por un lado, la producción de las escalas geográficas y los espacios globales en el capitalismo global, como veníamos diciendo, donde intenta mostrar algunos avances teóricos, metodológicos, en la construcción de un espacio y en la concreción, en algunos casos. Y por otro lado, piensa lo que llaman regiones profundas, que son espacios de reservas y zonas económicas especiales para la expansión del capital transnacional. Donde lo que se quiere hacer es mostrar la complejidad de la creación de espacios de producción industrial o de extracción dentro de los espacios más globales. Es súper interesante. Me parece que los dos libros están en bastante sintonía. Interesantísimo. Es súper importante. Se decía, está muy relacionado con lo que pasa económicamente en la actualidad. Mirá. Los rostros de la migración cualificada. Digamos, este libro también pone un debate, digamos, súper interesante porque ve la migración desde otro aspecto que tiene que ver con las trayectorias vitales y académicas de los sujetos de investigación. Es una perspectiva interseccional y multidimensional y lo que hace es abordar de manera crítica el estudio de las políticas públicas de atracción de personal altamente cualificado. Por ejemplo, podemos pensar en los programas universitarios de internalización de educación superior, que involucran los desplazamientos en la región por razones de estudio de una población que básicamente es una población joven, ¿no es cierto? Es el famoso brain brain o fuga de cerebros, ¿no? Exactamente. Y, digamos, en ese sentido, estas temáticas abordan desde una discusión teórica en la pertenencia a determinada clase social, porque no todo el mundo, obviamente, puede migrar en estas condiciones. Digamos, es algo que está muy claro. Es otro tipo de migrante. Y la accesibilidad también, en ese sentido, en relación con la pertenencia a la clase social, a los programas de movilidad académica. Es muy, muy interesante. Sí, sí, realmente muy interesante. Aparte, recordemos que gran parte de los procesos de formación, por ejemplo, en la República Argentina, por poner un país, la educación es pública y gratuita. Por lo tanto, todos invertimos una cantidad muy grande de dinero para formar profesionales de excelentísima calidad, que en muchos casos, bueno, terminan generando profesionales profesionales que después trabajan a un costo gratuito en otros países, generando ciencia, impactando en los niveles de ciencia e investigación. Es muy interesante. Bueno, ya tengo, te digo, dos por lo menos. Me voy a descargar. No te digo que voy a leer todos, porque Fernanda me va a tomar examen la próxima y no los voy a haber leído. Y vamos a estar en un problema. Pero Fernanda los lee, aunque usted no lo crea, los va leyendo todos los libros. Es impresionante. Sí, y están todos en la librería latinoamericana, Gustavo. Están disponibles. Pueden entrar en claxo.org, librería latinoamericana, y los pueden descargar desde cualquier dispositivo. Bien. O sea, yo entro, me descargo y lo puedo leer en el celular, en una tableta, en la computadora, donde quieras. Donde vos quieras. Están todos disponibles. Increíble, Fer. Te agradecemos muchísimo, pero sobre todo también por el detalle, digo, de la comprensión profunda de cada libro. Digo, hay una búsqueda ahí de poder comentar y poder dar detalles para valorizar lo que son las producciones editoriales de claxo. Así que muchísimas gracias, Fernanda, por este encuentro. Y, bueno, por recomendarnos. Ya tenemos lectura. Con vos tenemos lectura, pero no para este fin de semana, para varios días. Así que gracias. Tienen para varias semanas, ¿no? Y, además, una última cosa es destacar también la cantidad de investigadores e investigadoras que participan de todos estos volúmenes, ¿no es cierto? Porque entre los cinco, yo creo que hay casi 100 investigadores trabajando. Y es un número a tener en cuenta. Gracias. Gracias. Gracias.